Se juega el tomecoco, yo creo que habéis jugado todo. Las únicas líneas por las que se pueden correr son por la amarilla de jugo, por la blanca de baloncesto y por la azul de voleibol, ¿vale? Cuando lleguemos un rato jugando, pondré la variante, que pondré algunos balones sobre las líneas, entonces lo que se la queda, que se llevará a los tallos, podrán quemar tirando el balón, ¿vale? Entonces, vamos a tocar, vamos a quedar nosotros, Pati y Laura. Esto ya sabéis, corriendo con las líneas, las que nos dimos la de la blanca de baloncesto y la de. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Ese ha sido bueno! ¡Bravo! ¡Hey! ¡Bien! ¡ mee! Web contento es trom tantas señores. CANDIDOS ¡Bien! 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 abel ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Hab New York! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Si te Spiritas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!